Y el Tribunal Supremo Electoral se refirió en cuanto a los detalles de impresión de las papeletas presidenciales para la segunda vuelta el próximo 20 de agosto. De acuerdo a la resolución emitida por el Pleno de Magistrados del TSE 14-2023, la Dirección Electoral consignó la adquisición de las papeletas electorales para la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 20 de agosto. Son 9.486.000 papeletas de 8.5 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de alto las que serán impresas, según el registro de ciudadanos empadronados que son aptos para votar. El costo de la impresión fue estimado en 2.181.780 quetzales exactos e inició su impresión el 27 de julio pasado.